Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy vamos a hacer un ritual de amor. Vamos a hacer la cabeza de tormento para atormentar a ese hombre que no se quiere decidir de venirse a vivir con mi clienta. Entonces vamos a preparar nuestra cabeza de tormento de la siguiente manera. Ya tenemos el decreto de la Santísima Muerte, los decretos que son los sellos de amor y lo que yo voy a pedir para que ese hombre venga humillado a las plantas de los pies de mi clienta. Vamos a trabajar de una manera diferente. Como ustedes ya saben que ya les enseño mi forma de trabajar, ya hemos velado a mi cliente y la foto quedó de la siguiente manera. Porque le hemos puesto la velación encima de la foto y entonces se me representan todos estos círculos que son los grandes obstáculos que no se decide de trabajar. Incluso acá en la foto que les estoy enseñando está el miembro de él que se lo han trabajado, como se lo dije yo a mi clienta cuando le enseñé su prevideo, le han trabajado mucho lo que es su miembro para que tenga impotencia sexual. Hay momentos que él quiere salir en lo que son deseos sexuales nada más para estar con mi clienta, pero no quiere convivir con ella dentro de una casa, sino lo único que quiere son relaciones sexuales. Y eso es lo que no queremos mi clienta, eso es lo que no quiere que sea solamente por relación sexual, sino que se decida a convivir con ella dentro de la misma casa. Varias cositas que se estudian sobre la velación que queda encima de la foto, que son las cosas que yo me voy dando cuenta lo que se me representa o lo que voy a ver en la mesa a la hora de montar el trabajo espiritual. Ok, vamos ahora a voltear nuestra cabeza de tormento. Ya le hemos sacado la lengua, ya le hemos sacado incluso, tengo la lengua acá, ok, ya que la que la lengua la voy a preparar también para que no ande de un cicudo por ahí llamando a otras mujeres. Como vemos, ya la hemos retirado de la cabeza de tormento, ok, vamos a preparar ahora. Ya como tenemos nuestros sellos, vamos a trabajar con la llorona, con el duende y con nuestra entidad espiritual, que son los que me van a ayudar a mí a trabajarlo. A que donde quiera que se encuentre, mire que no tenga tranquilidad, no tenga paz hasta que se vea atormentado corriendo a los pies de mi clienta. Por eso utilizamos estas fotos de la llorona, de mi identidad en foto y de el duende, ok. Estas son fotos muy, muy, muy gráficas del tormento que vamos a provocarle a él por las noches. Es una tortura mental, una tortura espiritual que vamos a hacer para que ese hombre se decida a estar con mi clienta de una vez y para siempre. Porque quiere estar así, en dos lugares. Y eso es lo que no le vamos a permitir de que esté en dos lugares, ok. Entonces ya al preparar nuestro trabajo, ya tenemos nuestras hierbas que es la que he mezclado para empezar mi trabajo. Vamos a utilizar una cebolla en mal estado, que es la que ya hemos puesto de varios días, que pongo para hacer mis trabajos de llanto. Para que este hombre solamente quiera estar con ella, que llore por ella, que le pida perdón, que le ruegue, que quiera estar a sus pies. Por eso es que utilizamos la cebolla, ok. Vamos a utilizar aceite de desespero, lágrimas de hombre, vamos a utilizar harás mi voluntad y doblegate. Son los aceites que vamos a utilizar para esto. Vamos a utilizar nuestra agua de lluvia, que como les digo siempre las tengo en frasquitos, que es el agua de lluvia. Cuando cae la lluvia, pues nos ponemos a trabajar con el agua de lluvia. Es muy importante siempre mantener el agua de lluvia porque esa nos ayuda a hacer trabajos de amor. Por eso cada vez que cae la lluvia, yo corro con un balde para coger todo lo que es el agua de lluvia, para mantenerlo guardadito. Ok, bueno, ahora sí vamos a empezar y a decretar todo lo que vamos pidiendo para este hombre. Y muchas gracias a todos ustedes por el gran apoyo que me han dado con el canal, con la página o canal falso que montaron. Pues he recibido muy lindos comentarios de todos ustedes apoyándome como siempre en todos mis trabajos. Y con las ganas de que yo siga adelante para poderles ayudar a cada uno de ustedes. Los adoro, los quiero mucho y me alegra mucho que siempre me manden a decir cosas tan bonitas como las que recibo todos los días. Ok, vamos ahora a poner nuestra manteca a nuestros sellos. Incluso todavía hay personas que se meten a mi canal y ponen números que este fulano me ayudó. Gracias a Dios pues intercepto todos esos mensajes mentirosos porque si se tienen que estar metiendo al canal de personas que sabemos es porque realmente no son buenos brujos y no tienen que andar guindándose de los canales de personas que realmente trabajamos la magia. Ok, esas son personas que son falsas y no saben pero ni hacer un café. Por eso tienen que estar guindándose de las páginas de nosotros los verdaderos brujos que hacemos magia ayudando a ustedes en cada ritual que ustedes piden. Ellos no, ellos no es muy fácil de montarse y copiar todo lo que uno hace y lo ponen que son ellos los que hacen el trabajo. Ok, vamos ahora a utilizar la foto de la persona. Vamos a envolverla, vamos allá como ya sabemos lo que pasó con la velación le quitamos. Incluso la voy a hacer para que no tenga mucho bulto la vamos a hacer. Esto es uno de los trabajos más buscados de mis clientes porque sabe la gran efectividad que da una cabeza de tormento. Oigan como estruena, oigan ustedes lo que le espera esta mujer. Un saludo a todos mis clientes que están siempre conectados, mirando a mi luna bella, a Yami Flores. Bueno a todos porque son tantos clientes que tengo que se me olvidan los nombres pero siempre saben que las estimo mucho. A Noemi también, a Noemi Rico también un saludo fuerte. Que no se me preocupe que no me comunico con ella pero si estoy al pendiente de todas las preguntas que ella quiera hacerme. Entonces, una persona que va a dar mucho problema al montar su trabajo. Pero no hay nada imposible para el mundo de la magia y sus rituales. Porque estamos trabajando con la Santísima Muerte y la Santa Muerte que le da, le da. Porque no va a dejar a nadie quieto. Y ya saben que con estas entidades vamos a atormentar lo que no va a querer ni dormir. No va a querer ni estar en esa casa donde está porque se va a ir a convivir con mi clienta. Ya se está terminando de quemar. Vamos a poner la foto hecha de ceniza. Vamos a ocupar un poquito de tierra de cementerio, más cenizas. Vamos a poner cenizas de muerto. Ahí va la foto de él porque como mi clienta es de por acá, no vaya a ser que le busquen la foto y la encuentren en el cementerio. Y se nos haga un problema, tanto a ella como a mí, porque somos conocidos en el pueblo. Nuestra tierra de muerto. Vamos a utilizar nuestro polvo. Aquí va revuelta ya las cenizas con el polvo que echamos. Son polvos fuertes para desesperar. Vamos a coger las rodajas de cebolla. Y las vamos a envolver en la misma, en los mismos decretos o sellos de la Santa Muerte. Acá, vamos a ponerle el sello, nuestro muñeco. Vamos a ponerle el nombre. Escribimos su nombre. Hay que ir preparando porque por la noche se hacen las velaciones. Y ahí vamos a seguir atormentándolo, desesperándolo, que no tenga tranquilidad en casa. Vamos a poner a nuestro hombre ahí con su foto, su decreto, sus sellos, sus hierbas. Hacemos un rollete. Lo ponemos, lo amarramos. Que quiero que quede atormentado aquí. Ahí mismo. En este hueco que queda, vamos a ponerle nuestras hierbas, que son las que hemos preparado. Quiero más que se enfoque, lo que yo hago. Vamos a ponerle nuestro guante, para que quede bien y no se salga. Exactamente. Correcto. Ahora volteamos. Perfecto. Vamos a empezar a poner la foto de él. Vamos a buscar la foto de mi clienta. De todas las que. Tengo para hacer los trabajos y montar cada trabajo que hago. De todas las que te lo hagan la foto. . La vela de mi clienta Es la vela La foto de mi clienta Estará En La frente Sus pensamientos Vamos a poner La foto de Lo que vamos a torturarlo Tengo muchos Por eso es que No hace ni a mano Pero Vamos a terminarlo Así Y vamos a poner La foto de él En el centro De nuestro trabajo Aunque estas fotos Es solamente Para torturar A este hombre A la hora del entierro No vamos a ponerla Porque ya está Dentro De nuestro De nuestro trabajo Entonces Entonces Ponemos Nuestra foto En el hocico Que llore Que sufra Que no tenga ojos Para nadie Si no es para ti Para nadie más Es que esta cuestión Vamos a ponerle Cebolla En los ojos De nuestro cerdo Donde le hemos sacado Donde le hemos sacado Los ojos A nuestro cerdo Va a ir La cebolla Porque Él tiene que llorar Miren como queda La cebolla Dentro De los ojos Ok Llorarás Te atormentarás Y estarás pensando En ella Día y noche No vas a poder dormir No vas a poder Estar con nadie Ni con mujer Hablar Porque Tu boca Te la vamos a sellar Ok Te sellamos Tu hocico Para liberarnos De un trabajo De estos No es fácil Me encanta Cuando El hocico Tengo espacio Para Trabajarle Entonces Me gusta Porque Tengo el espacio Para Poder hacer Lo que quiero Es uno De los trabajos Que Como les digo Me piden mucho Después de esto Vamos a Coger los tabacos Y vamos a Fumarle Su pensamiento Su pensamiento Vamos a Bajarle Sus orejas Para que No le No oiga Nada de nadie Ni chismes Ni nada Ah que Fulana Le está Haciendo Trabajos Espirituales Nada No vas A escuchar Nada No vas A mirar Nada Estos ojos Van a Llorar Porque Todo Tu trabajo Se va A voltear Para Atrás Esa mujer Que le está Haciendo Trabajos A él Para que No vuelva Con su mujer Que ellos Eran esposos Pero Hubo una Historia Aquí Y quizás Cármicos Ok Ya cuando voy A la Marqueta A traer Las cabezas Se quedan Para Que será Esa señora Que compra Tantas cabezas Porque Cada Cliente Es una Cabeza Porque Cada Preparación Es Diferente Ya Tenemos La vela Del dominio La vela De humillación